¡Turda conducta! ¡Más nada! 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 hoy un viernes bien interesante en el ámbito noticioso por supuesto y muy profundo en lo que tiene que ver con la política nacional y hasta internacional por la importancia del proceso electoral que tenemos cercano a 48 horas ese proceso electoral el llamado, lo decíamos ayer es la reflexión al día de la lealtad a la lealtad de los revolucionarios a la lealtad de los combatientes a la lealtad de la defensa de un proyecto de vida a la lealtad a nuestras ideas a la lealtad de nuestras raíces, de nuestros orígenes, de nuestras luchas a la lealtad de los que se quedaron en las trincheras sembrados y hoy nosotros reivindicamos esas banderas de lucha a la lealtad de la vida, del amor, de la justicia social a la lealtad de las luchas campesinas a la lealtad de nuestro pueblo revolucionario hoy mantenemos esas banderas y nos alegra mucho que el camarada, presidente obrero, Nicolás Maduro Moro se tiene el decreto de inamovilidad laboral reivindica precisamente porque es parte de esa guerra económica que nos tienen ¿por qué? porque ya venían por ahí algunos sectores empresariales con la conspiración que dicen, bueno, ok ya se puede decir, sí nos jodieron con esto con la guerra económica nos aplicaron con los precios de esta, ok nosotros vamos a empezar a votar gente en enero se les acabó la charanga, hermano ¿oyó? y ojalá, mucho cuidado por ahí las inspectorías de trabajo que dejen cuando les gusta desviarse por un ladito por ahí mucho cuidado con las inspectorías de trabajo que se prestan para sinvergüenzura con las empresas privadas porque les gusta votar gente en las empresas privadas entonces en algunas inspectorías de trabajo algunos personajes que quedan por allí incrustados de la cuarta república que todas, o sea, que están de rojo pero tienen el ADECO por dentro todavía continúan haciendo cositas pero vamos a alegrarnos son una manzana son una manzanita pero aquí está, ¿sabes quién es hoy, Pedro? son rojos por fuera y blancos por dentro aquí está sobre las tablas, chicos sobre las tablas un aplauso para la salsa llegó la música música caribeña salsa pero con conciencia con letra, con contenido así mismo radical, fuerte cabía los panes sobre las tablas a propósito de radicalidad, mango déjame que salga diametralmente a otro tema porque vamos a empezar vamos a empezar a recordar, señores vamos a empezar a apelar a esa memoria a la sensibilidad de la memoria de ese inconsciente colectivo de lo que representa lo que sigue representando esa huella indeleble que generó el comandante Chávez el panita fraterno ese que abrió la cancha como dicen en el barrio nosotros vamos a pasar un video de la victoria popular de 1998 es el video número uno vamos a empezar victoria chavista garantizada numeral victoria chavista garantizada vamos a mover, chavismo a ver a ver que esa conspiración que está tratando de darse en las redes esa batalla que como ahorita están como una especie de minusvalía en los medios del espectro radioeléctrico está transitando en las redes sociales vamos a ver si ustedes quieren verle ver al diablo pasar trabajo van a pasar trabajo ustedes hasta en las redes sociales porque sabemos que es lo que quieren hacer este fin de semana así que nosotros vamos a este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta 2.0 un programa bueno bonito y barato que no especula audiovisualmente y que no le cae el indepavis porque es un programa socialista un programa bello un programa chévere como diría Andrés Gizarra vamos a ver el video y ya regresamos ustedes saben que yo lo que soy es un insalubinado eso es lo que yo soy y ahora como presidente presidente de Venezuela pues para nada va a cambiar mi condición soldado de un pueblo hombre de un pueblo lucharón de un pueblo y siempre a todo por un pueblo pero ese poder que ustedes me han dado a mí no me pertenece ese poder es de ustedes ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez porque Chávez es el pueblo será el gobierno del pueblo el gobierno de la mayoría el gobierno de la dignidad el gobierno bolivariano el gobierno venezolano un gobierno patriótico ustedes son los buenos de ese gobierno cuando salga el sol dentro de pocas horas estará saliendo la aurora estará anunciándose el pacto de Venezuela el nacimiento de una patria nueva yo vengo aquí en esta medianoche como vine también a Caracas otra medianoche hace ya varios años era una medianoche cuando por aquí pasamos alzados en rebelión militar era el amanecer del 4 de febrero de 1992 cuando comenzó todo esto porque verdaderamente lo que hoy está pasando en Venezuela es la continuación del 4 de febrero de 1992 aquel día despertó un camino amaneció un camino amaneció una esperanza y hoy además estamos demostrando que cuando yo dije aquel por ahora no estábamos diciéndolo por decirlo sino que estábamos diciendo que somos irreductibles siete años después el por ahora se convirtió en llegó la hora Venezuela bien pudiéramos decirlo ha entrado al siglo XXI hemos comenzado antes de tiempo el siglo XXI por amor por amor de Dios y por gloria del pueblo de Venezuela del pueblo de Simón Bolívar desde mi corazón gracias y mi juramento lo repito juro por el Dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen al pueblo de Venezuela por voluntad de los corruptos lo juro y que Dios nos ilumine el camino y que Dios nos acompañe a todos yo aquí estoy a la orden de ustedes para siempre por todos los días que me queden de vida un inmenso abrazo bolivariano a todos ustedes ahora como presidente de los venezolanos como presidente del próximo siglo de la patria buena de la patria nueva de la patria linda yo le hago una invitación pública a los sectores que se oponen a la patria a que desmiendan al comandante en ese discurso el comandante marcó la línea de una manera magistral de cual iba a ser el accionar del gobierno revolucionario nuestro comandante jamás mintió nuestro comandante jamás jamás nos engañó el comandante dijo yo no seré el gobierno el gobierno será el pueblo y los consejos comunales que son accidentes políticos las comunas que son accidentes políticos o es que el gobierno del pueblo hoy es mentira en este país o es que usted señora que me está viendo que pudo construir su casita con recursos que le entregó el estado directamente que es eso mentira o es que acaso es mentira que las mesas técnicas de agua que las mesas técnicas de planificación que se han hecho para esta misión tan hermosa que es barrio nuevo barrio tricolor es mentira el comandante Chávez siempre tuvo la claridad política siempre entendió descifró las necesidades del pueblo y era del pueblo venezolano que no era otra que autogobernarse nosotros necesitamos desarrollar un proceso histórico en este país que fuera a la mano con las necesidades de los más humildes ahí está Chávez Chávez descifró ese mensaje y ahora nos marcó el camino que interesante que el comandante Chávez siempre asuma las responsabilidades políticas de las acciones y ahí se desarrolla la identidad política de la juventud patriota Chávez lo dijo ahí en el discurso lo dijo clarito esta es la continuación del 4 de febrero la continuación mango del 4 de febrero precisamente dime dime hay que llegar en cuanto a eso que sectores de la derecha se han hecho responsables por cualquier acción política precisamente tiene que ver con que Hugo Chávez asume desde el mismo momento del 6 desde el 4 de febrero del 92 asume y lo dice que es la continuidad del 4 de febrero que es la continuidad del 27 de noviembre del 92 que es la continuidad de todas esas luchas del pueblo que es la continuidad del 27 de febrero del 89 que es la continuidad cuando llega a la constituyente y todos los proyectos y todas las discusiones es parte de esa continuidad de esa revolución parte de eso son las expresiones del pueblo son las expresiones de la gente de la calle son las expresiones que nacen pues de las bases de las bases populares los consejos comunales y todo esto vamos a ver un video precisamente de la ola bolivariana que es parte de esas expresiones de esa ola que nació en esta revolución de ese río crecido y todo ese río crecido y toda esta situación que ha venido generando esta situación de vida vamos al video y ya regresamos con más de Zurda Conducta 2.0 tu corazón es bueno tu corazón es bueno si eres un líder de la vida cambiar al mundo es alegría está de modo hacer el bien tu corazón es bueno yo lo sé yo lo sé para decir qué hacer yo lo que sé es que juntos vamos y vamos a salvar el mundo viva tu vida da la alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras a un sentimiento no sabes corazón viva tu vida dale alegría no pongas peros sigue el mundo entero y venceremos sabes corazón del pueblo activa tú sabes que nosotros somos los que te gustan y te ponemos a bailar de corazón de corazón de corazón de corazón muchas veces de corazón este es para el comandante los que quieran paz ya vengan conmigo vamos a empezar que yo no aparecí en ese video de la ola bolivariana porque no sé bailar merengue no sé bailar merengue tengo las dos piernas izquierdas no sé bailar mucho pero bueno eso hace parte de esas expresiones sentimentales de cómo se ha construido la campaña y por eso en el día de hoy estamos mostrando estamos haciendo como una especie de análisis de arqueología de lo que fue el discurso del presidente Chávez en el 94 pasando por esa esa campaña del año 2012 del 7 de octubre de ese octubre lluvia fresca que no cesa como dice la canción del pacto que no sigue cesando o que sigue permanentemente de pie esa expresión de rebeldía del pueblo venezolano que ante el ataque ante la guerra económica ante esa esa especie de desmoralización del chavismo que quisieron hacer con unos montajes balurdos una supuesta voz que apareció por ahí en donde el presidente Chávez estaría secuestrado porque Nicolás Maduro hizo una estratagema para sacarlo del poder esas cosas burdas esas cosas de las brujas mediáticas que han generado que menos mal en el ámbito del espectro radioeléctrico están acorraladas por decirlo de alguna manera replegadas pero que en el ámbito de las redes sociales nosotros si estamos haciéndolo llamado la atención porque se han proliferado un montón de canales de televisión en donde esas expresiones de odio que nosotros hemos logrado ver en estos días en los documentales que han pasado aquí de conciertos para delinquir pues todavía se siguen escondiendo bajo el espectro radioeléctrico vamos a pasar el video ¿no? pero vamos a pasar el video primero y después vamos al corte vamos a hacerlo vamos a hacerlo son las 12 y 28 vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a pasar el video porque también alguna gente algún sector de la oposición venezolana no le gusta que en las campañas ya sea de alcaldía o campañas presidenciales se utilice la palabra amor o te quiero son cosas que a ellos les parecen ridiculísimas vamos a ver esta promo y ya después al regreso venimos con más de zurda conducta para que usted se dé cuenta cómo esa educación sentimental se generó con este chavismo desatado que se regó por la patria y que generó patria así que vamos a ese video y ya regresamos por amor hicimos de nuestro país el menos desigual de américa latina un modelo de solidaridad y de justicia social para todo el planeta un modelo de solidaridad y de justicia social para que usted se dé cuenta Por amor, vamos en dirección a una patria de paz Y aún más felicidad para todos El 7 de octubre, siga su corazón Y haga que Venezuela cumpla su grandioso destino Chávez, corazón de mi patria ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y la mano con nosotros a Juegos! ¡Sabroso, ¿no? Una pelea con este tirante, loco Pero Pedro tiene una pelea ahí Pelea con tirantes Con los tirantes, pero increíble Son tirantes cuálidos Sí, yo creo, un tirante medio rebotado Tiene una relación de amor y odio Como la de Cualidas, tiene una relación a veces de amor y odio con uno A veces, de vez en cuando Te aman y te odian ¡Ay, qué horrible ese chavista! Mira, saludos por aquí rápidamente A Nicolás Rivera Nicolás, esa es la cortina de tu programa de Radio en AN No me la robé, para mí, no te preocupes Es un tema de Amor de Santa María Es de los dos, no te preocupes Nicolás Rivera, saludos al pana Nicolás Saludos a Aguatuzzi Que está en sintonía Le manda saludos a los pana de Sobre las Tablas Saludos a Aguatuzzi Un aplauso para Sobre las Tablas, hermano Y Aguatuzzi que está en sintonía Y mucha gente allá en Aragua también La gente de Pascatillo nos está pidiendo Que le manden los temas musicales Para que los promocionen en la radio Allá en los diferentes municipios del Estado de Aragua Pero, precisamente vamos a recordar Ese discurso de Hugo Chávez En 1998 Segunda parte de lo que fue un estrato bien importante Escúchenlo, analícenlo, discútanlo en su casa Si usted está cerca de su compañera Discútalo con ella Si está en bravo, también lo vuelvo a discutir Y ponga la reflexión con esto Video y ya regresamos Hace 400 años Que la patria está treñada ¿Quién la llegará a París? Para que se ponga bonita Se está poniendo bonita la patria Venezuela Se está poniendo bonita Hoy Los venezolanos Hemos dado En todo el inmenso ámbito bolivariano de esta tierra Una demostración de nuestra grandeza Una demostración De que en Venezuela hay honor De que los venezolanos no somos Como algunos han querido decir O han dicho Este no es un pueblo de corruptos No, jamás Lo ha sido ni lo será Este no es un pueblo de cobardes No, jamás lo ha sido ni lo será Este es un pueblo de libertadores Y así está demostrado en el día de hoy Para todo el mundo Así que celebremos Con altura y con humildad Porque la batalla ahora es cuando comienza Preparémonos todos Para la batalla que hoy mismo comienza Así que No hay lugar para grandes celebraciones No La tragedia del pueblo es de tal magnitud Que no hay espacio para las grandes celebraciones Nosotros tendremos que celebrar en grande Cuando en Venezuela haya justicia Cuando en Venezuela haya igualdad Cuando no haya niños abandonados en Venezuela Cuando todos tengan derecho a la vida Cuando aquí levantemos la bandera de la libertad Allí sí tendremos que celebrar en grande Cuando Cuando estos niños tengan patria Cuando estos niños tengan Patria verdadera y justicia Yo no tengo nada que celebrar Todavía Porque a esa misma hora Sí Hugo Chávez Víaz es presidente electo de Venezuela Y todos estamos contentos Pero no olvidemos que hoy A esta misma hora Hay niños abandonados en las calles de Venezuela Que a esta misma hora Hay gente Que no tiene para desayunar Dentro de pocas horas Hay un inmenso estado de pobreza en toda Venezuela Por eso es que yo digo Hugo Chávez No tiene nada que celebrar Vengo aquí Vengo aquí a agradecernos A darles mi corazón Mi compromiso Mi alma Y a decirles Unámonos todos Porque hoy comienza Otra gran batalla Por la salvación de Venezuela La resurrección de Venezuela Está en marcha Y nada ni nadie podrá detenerla Tendremos patria de nuevo Gracias a Dios Y gracias al coraje Y a la valentía Del Dios del pueblo venezolano Usted El pueblo de Bolívar El pueblo de Alí Piquera El pueblo noble El pueblo libertador de Venezuela Agradecemos siempre con humildad La sintonía del pueblo Gracias Rosalinda Que está ahí en sintonía Pero te vas a dormir Claro Rosalinda dice Cómo dormirse Con el discurso del gigante Con el discurso del comandante Chávez Cómo dormir Chávez decía Cómo celebrar Si mañana hay gente Que no tiene para el desayuno Cómo celebrar Si hay niños en la calle Cómo celebrar Si tenemos una patria Que reconstruir Cómo celebrar Si hay un proceso histórico Que despertar Ah pero después de 14 años Nosotros estamos celebrando algo Chávez Y tú lo sabes Y estamos celebrando La oportunidad que nos diste A ser libres La oportunidad que nos diste A desarrollarnos políticamente En todos los espacios De organización popular Eso estamos celebrando hoy Chávez Y eso es gracias a usted Comandante Aunque hayan unos pelafustanes Que andan burlándose Sobre el tema de Pero tenemos patria Nosotros sí Tenemos patria Ustedes andan De una búsqueda Supuestamente De algunos grilletes Culturales Y de unas referencias Académicas Intelectuales Que guíen Y signen El destino De este país Personajes Imagínense Como Teoro Pecofo Como Ramos Aluc O personajes Variopintos No sé De esa élite Intelectual Que representa La oposición Que cantaron fraude En el 2004 Y que dijeron Que algún día Iban a mostrar las pruebas Que en el 2013 Todavía siguen diciendo Que hay Una serie de irregularidades Y que van a mostrar Las pruebas Y nunca la mostraron Y dicen que el CNE Es una cosa horrible Una cosa De estentoría Feísima Pero Siguen llamando Al voto Aunque Muy extrañamente Este sector No esté llamando A votar Este sector Está muy callado Y nosotros Estamos muy activos Ojo visor Vamos a mostrar Una serie de twitters De tweets Tweets Porque van a empezar A criticarnos Vamos a mostrar Una serie de expresiones De la gente Hablando a través De 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 las redes sociales Arroba Leandro MCKB Dice Hace 15 años Comenzaste a cambiar el rumbo Y el destino de mi patria Seguimos y seguiremos Tu legado Arroba Llega 2021 Unidad Batalla Lucha y victoria El amor y la lealtad Nos hará victoriosos Viva Chávez Por siempre Arroba Liliana 1483 Mango Con la revolución El pueblo consiguió Lo que perdió Hace 40 años La independencia Arroba Mariala Mariala Mariales Mariales 2213 Nuestro comandante Siempre supo Cuál era su misión de vida Con su pueblo Y arroba Erasmo García 13 Dice Nuestro comandante Chávez Candanga Desde siempre Siendo vertical En sus ideales Nunca se doblegó Ante nada Ni nadie Mira pero A propósito Mango Quisiéramos La gente que anda hablando De que hay una especie De misión maqueta Quisiéramos mostrar Un videito Para que la gente Se dé cuenta De que esto no es Una caricatura De revolución Esto es una revolución Avanzando Buscando su modelo ¿Viste? Yo sabía Este tirante Escuálido Lo sabíamos Desde el principio Pero bueno Seguimos insistiendo Lo voy a poner aquí abajo Yo creo que el problema Con el tirante Es que Pedro Está muy gordo Ese es el problema Y ya no le quiero No a otros Es que le dicen gordo En Twitter Pero no vamos a ponernos En eso Vamos a ver el video De Ricardo Molina Sobre la vivienda Número 500 mil Y ya regresamos Con la entrevista Con los panas La banda de salsa Que está generando Rock and roll En las redes sociales Vamos a ver el video Y andan sobre las tablas Y andan sobre las tablas Vamos a ver el video Y ya regresamos En este nuevo desarrollo habitacional Ciudad Fabricio Ojeda Se construyó La vivienda Número 500 mil De la gran misión Vivienda Venezuela Ideada por el comandante supremo De la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Para garantizar Viviendas dignas A su pueblo Los trabajadores Y trabajadoras Brigadistas de construcción Y los viviendos Venezolanos Liderados por el gobierno Bolivariano Del presidente Nicolás Maduro Moros Continúan Cumpliendo la misión Para construir La patria socialista Por la justicia social Y el vivir bien En los tiempos de Bolivar Se tenía una gran visión De que íbamos para arriba Como una... Sí señor, sí señor Y continuamos Y bueno La vivienda 500 mil La misión Que como le dicen ellos Maqueta Esa es una vueltica por Caracas Pero bueno Quienes andan por acá con nosotros Son los panas de sobre las tablas Bienvenidos la gente De nuevo sobre las tablas Con nosotros ¿Cómo está la gente sobre las tablas? ¿Qué hay? ¿Cómo se maneja sobre las tablas? ¿Qué está pasando? Después del teatro Primero vienen del teatro Vienen de las artes escénicas Y ahora están en el mundo de la música Sí, tenemos 37 años En la lucha popular Repita, repita 37 años Escucharon, ¿no? En la lucha popular Iniciamos cuando se hacía teatro aquí Y la verdad es que era Bueno, cuesta arriba hacer teatro Y sobre todo el teatro que hacíamos nosotros Que era un teatro histórico De esa historia que bueno Que fue desaparecida Durante la Cuarta República Y que bueno Ahora lo reivindica Nuestro comandante jefe Ustedes vienen de cuando estaba el Tepo Y piso rojo Toda esta gente Sí, señor Por ahí vemos ¿Qué hay? Precisamente Lo que tiene que ver Esa influencia De ese son Que ustedes están desarrollando Que le metieron Veo que tienen trombones Tienen cuatro Tienen una mandolina por allá No es la salsa Que la gente Como en otros escenarios Sí, bueno Siempre Estuvimos haciendo Un ensamble De manera tal Que podría llegar La canción necesaria A la gente respectiva Y sobre todo A nuestra juventud Que requiere un poco De la historia Y un poco De ese conocimiento De revolución Te pregunto a la compañera Lo que tiene que ver Con la vinculación Ustedes O sea Con el activismo social Porque tengo entendido Que viene del activismo social Del activismo Del movimiento popular Del movimiento de las calles Este Nosotros comenzamos Como Este En teatro Pero Este Nuestra música Siempre fue La inspiración De la canción Necesaria Yali Y entonces Pues Este Eso nos vinculó Con la revolución Tenemos 37 años En esta lucha Y bueno Yo creo que ya Por lo menos Tenemos Ese Esa generación De relevo En eso Tenemos a A Harlen Tenemos a A Jose Que vienen De justamente De nacer Dentro del grupo Sobre las tablas Cuando Harlen Estaba más chiquitico Que andaba por allí Algunas actividades ¿Lo conoces desde chiquitico? Lo conozco desde atrás El chinazo El chinazo Número 255 Yo sé que Ellos son así Pero bueno Este es un programa así Un poco extraño De gente seria Pero la gente no seria Pues también Lo único de serio Que tenemos es la ropa Y sin embargo Y sin embargo Si ustedes supieran La historia de la ropa De esta ropa Bueno Mira El domingo ¿Qué va a ser Sobre las tablas El domingo? El domingo Pues por supuesto Que como todo el mundo Levantarse muy temprano No se puede decir Porque nada No hay partido político Muy temprano Y cumplir con nuestro compromiso De ir a votar Como todo ciudadano Mire ¿Qué dice el chamo? El chamo que se crió Sobre las tablas Un timbalero Llegate ahí al frente Con la cámara Para que te pueda Te pueda focalizar Te pueda encuadrar Buenas noches Yo vengo Haciendo música Desde los 6 años 7 años Vengo de la parte Revolucionaria Con los panas Del Frente de Correa Militante Salido Primera Alí Managro Saludos a Santa Oro Que me estas viendo Bueno Y vengo de todas esas ramas Alí Primera Mi papá Que era José Viva Otro activista político Bien serio Que realizó La canción Necesaria Hace poco Estuvimos en la canción Bolivariana Después de los De 80 Ellos estuvieron En el teatro Me crié de chamito Con ellos De los 80 Empezaron a hacer música Experimental Y después Después del 2007 Que entro a la banda Como tal Haciendo el timbal Es que Empezamos a hacer Los arreglos Meto los trombones Hacemos Poner el bajo El baby Y así empezamos A hacer todo este tipo De trabajo Lo que estamos haciendo Y ahora estamos Trabajando en el disco Una pregunta Vamos a hacer Una preguntita Que me genera Mucha suspicacia Una cosa Ustedes por ejemplo Alguien se ha acercado A hacerle Una especie de documental No Ahorita no Sería interesante ¿Verdad? Son 37 años Son 37 años De trayectoria musical Habría que contar Esa historia De tantos integrantes Cuantas personas pasaron Por que la salsa Y por que la salsa Comenzada de revolucionario Y yo creo que Bueno que es la hora Nosotros abrimos la cancha Y ojalá nos esté viendo El compañero Nicolás Maduro Que le gusta Bastante la salsa Que baila merengue También Pero Que baila Pero son las fallas Que a veces tenemos Que no nos mostramos Y no nos visibilizamos Las fallas comunicacionales Porque es un grupo De 37 años Y autocrítica Hermano De verdad que La calidad musical Está ahí El que esté frente Al televisor Puede rápidamente Darse cuenta Son muchos años De preparación Pero cuando uno Se encuentra Con proyectos como este Uno se pregunta ¿Están preparando La generación de relevo? Claro Porque es natural A mi me gustaría Que mi hija Que tiene dos años Quizás se encontraran En 15 años Con esta agrupación Y por supuesto Que pudieran decir Bueno ya no tenemos 37 años Tenemos 60 Tenemos 40 50 60 años Porque Lo que El mismo comandante Chávez Nos enseña Es que culturalmente Tenemos que trascender Es la responsabilidad Nuestra Pues trascender En la historia Y con los proyectos Como este Por ejemplo Eso es correcto Así mismo Mira nosotros Tenemos que ir Dentro de poco El corte Pero vamos a escuchar La segunda canción De Sobre las tablas Para que nos pongamos Serios Este programa Le queda todavía No es que se van Este programa No especula Y tampoco da empleo Pero bueno Un programa bueno Bonito y barato Y que no le cae El indepave Así que vamos a escuchar La segunda canción Del grupo Sobre las tablas A usted que lo está Escuchando Que lo está viendo A través de Arroba ZKBTV Escriba Porque vamos a seguir Leyendo tweets Con la etiqueta Victoria Chavista Garantizada No estamos creyendo En nadie Y vamos al regreso Después del himno A presentar más videos Del presidente Chávez Así que pendiente Vámonos con Sobre las tablas Arroba ZKBTV Arroba ZKBTV Arroba ZKBTV Arroba ZKBTV Arroba ZKBTV Hermano Trabajador, haz a la voz que diga que diga Tiene fuerza importante, tiene grandeza en este monzón Tiene fuerza importante, tiene grandeza en este monzón Defiende tus derechos con orgullo y con dignidad Defiende tus derechos con orgullo y con dignidad Para que así se va todo el largo camino que hace nublar Para que así se va todo el largo camino que hace nublar Hermano, hermano, hermano Trabajador Tú eres, tú eres la grandeza de mi país Hermano, hermano, hermano Trabajador Tú eres, tú eres la grandeza de mi país Homero y en primer lugar Trabajador Trabajador Lаем Otras Música Hermano trabajador, tú eres, tú eres la grandeza de mi país Hermano, hermano, hermano trabajador, tú eres, tú eres la grandeza de mi país Música Bueno y nosotros seguimos acá en Zurda Conducta Un programa serio, un programa, bueno, realzando el legado, las palabras, el pensamiento Transversalizando ese pensamiento vivo del presidente Chávez A propósito, yo quiero mostrar dos noticias en el día de hoy Que también hacen parte de toda esta arquitectura política, económica De todo este trabajo que se ha venido haciendo para consolidar la revolución A pesar de esa ausencia tan honda que generó el presidente Chávez Pues sigue el plan de la patria, sigue los proyectos de gobiernos andando Sigue, bueno, los consejos comunales trabajando, los movimientos sociales Y hoy hay una noticia Ustedes se acuerdan del señor que nosotros le dijimos ayer Y queremos colocarle el mote para que se le quede para toda la vida El Santa Claus asesino Que es el señor Henry Falcón Ante la incapacidad, no solamente del deseo y el acto O sea, él tiene una abismal distancia entre el deseo y el acto Él quiere hacer algo, nunca lo va a poder hacer Y convirtió la flor de Venezuela en una especie de discoteca Bueno, el Ministerio del Turismo, el compañero Andrés Gizarra Y, bueno, todo el equipo de gobierno, de la Redi De la ministra Isis Ochoa que se vino haciendo un trabajo Pues en el día de hoy se reabrió la flor de Venezuela en Marquisimeto Para el disfrute de todos los venezolanos Gobierno real de la flor de Venezuela en Marquisimeto para todos los venezolanos Para que se den cuenta que sí podemos hacer cosas cuando nos las proponemos Que sí podemos embellecer la ciudad No como este señor que dejó, bueno, que esa flor prácticamente se marchitara Como se ha marchitado su gestión de gobierno Cuando de una manera oprobiosa le lanza juguetes a los niños Como si fuesen unas personas carentes de afectos Carentes de ese tipo de cosas materiales No pudiéndose dárselo de buena gana, ¿no? También en el ámbito del turismo Dos nuevos ferries Usted que si quiere irse para Margarita en este Castro Comunismo Que le garantiza que usted pueda viajar Pues dos nuevos ferries saldrán hacia Margarita desde el 15 de diciembre Una inversión de 33 millones de euros Para que usted se monte, pero cuando se monte en el ferry usted va a ir diciendo mentalmente Este, ay este gobierno horrible me está llevando a Margarita en un ferry que costó 33 millones de dólares Los dos ferries Y pronto Paruba Y pronto Paruba Y un avión para Panamá Que en estos días abrieron Con viaza Cosa tan horrible este régimen Me da rechera Pero hay cosas interesantes que este régimen permite Si por ejemplo usted va en el ferry, ¿no? Y usted es escuálido Usted va haciendo un ejercicio de reflexión Y en el camino le da tanta rechera Usted puede lanzarse Si no hay problema por eso De verdad, se lo decimos con el corazón en la mano Usted puede lanzarse y pues practicar distintos tipos de nado Esta revolución está faltando Esta revolución está faltando Esta revolución está faltando Mágo, mágo, mágo Mágo, mágo Antes, antes, antes Un saludito Un saludito a Daniel Al hijo de la negra Te mandamos un abrazo Pendiente y vista Los que se metieron contigo Pendiente y vista también Ese muchacho tiene Eso no es normal Todo un ejército Eso no es normal Pendiente y vista No se metan con los chamos nuestros Métanse con nosotros Con los chamos nuestros no Pendiente y vista Importante porque Eso no es normal O sea Hoy agregieron al hijo de nuestra compañera Jean Franci y la negra De una manera bastante rara Y nosotros Hacemos extensivo Primero eso no se queda así Segundo Que nosotros asumimos las responsabilidades Pero porque se meten con nuestra familia Si creen que uno Si van a venir por nosotros No nada más Si no creen que con eso No van a meditar Que no más Que tal hermano Mire compañero Este Hijo de un combatiente Ah si Este viene de una lucha De allá bien brava Y este que está aquí Perseguido Perseguido Un rato largo En la campaña mirable Perseguido Estuvo preso Por cuestiones Por reivindicaciones políticas y sociales del barrio De las comunidades A nosotros Ustedes muchachitos Patoteros del este No nos van a venir a quedar cuentos Ni a cosas Nosotros no tenemos miedo Nosotros seguimos llamando a la gente A votar A votar A reivindicar el legado A reivindicar Con amor Con vida Pero Pero Como dicen por ahí Tampoco se la vamos a dejar panza Tampoco se la vamos a poner de papa No respeten a la gente Tienen que respetar Tienen que respetar Tienen que respetar Tienen que respetar Ahora miren Un saludo Quedan niños Quedan niños Quince años Quince años Quince años Quince años Quince años Un muchacho Un muchacho Tiene el niño Danielito Tiene y bueno Y sabemos que Que seguirá adelante Un saludo muy muy cordial Para el camarada Víctor Pérez La Florida de Chapellín Y la señora Gladys Centeno También al camarada Mortimer Salazar Camarada Jaime A quince años De la primera victoria De nuestro comandante Ura Pachal Fría A toda esta gente Al pana de Chapellín Y a la señora Gladys En Varga Junto al compañero Mortimer Salazar En el CDI A Río de Janeiro Están en sintonía La gente del CDI A Río de Janeiro Por allá Por el llanito Saluda a la gente Que está de guardia Y a todos los funcionarios públicos Que están en este momento de guardia La gente de la Guardia Nacional Del Ejército Del SEBIN De la Policía Nacional Todo lo que está En el Plan República Todo el mundo activo Porque Orden público ¿Qué dice Pedro Calvajalino Por allá? Mira por ahí Dicen que los Los ferries nuevos Son de Dios dado Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué les pasa? ¿Tienen algún problema Con esos ojos? ¿Con esa mirada escrutadora? ¿Con el bigote de Nicolás Maduro? Pues no Pedro ¿Fui a surfear? No, no Fui a surfear Mira Mango Sobre la tabla Tiene un video Sobre la tabla Por eso traje la banda Sobre la tabla Leopoldo López Hola Lo que pasa es que Soy atraso Porque a Leopoldo López Dicen el terror de la sola Porque lo que El problema es que No las agarra Él se las está agarrando Mira Vamos a ponernos serios Por eso que los quieren Vamos a ponernos serios A pesar de las estigmatizaciones A pesar de esos 14 años de ataques De las brujas mediáticas Nosotros queremos pasar Un videíto Un videíto Del compañero Chávez En el 2006 Una campaña que él la denominó Por amor A propósito de esa gente Que no le gusta Que nosotros seamos alegres Que el chavismo sea chévere Que apelemos a esos sentimientos sublimes A esos sentimientos poéticos Vamos a ver Este video Y ya regresamos Con más De Zurda Conducta Este video Si le va a arrancar Una lagrimita Porque nos la arrancó Cuando estábamos viendo este video Siempre Todo lo he hecho por amor Por amor Al árbol Al río Me hice pintor Por amor Al saber Al estudio Me fui de mi pueblo querido A estudiar Por amor Por amor al deporte Me hice pelotero Por amor a la patria Me hice soldado Por amor al pueblo Por amor a la patria Por amor a la patria Por amor a la patria Necesito Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito tu voto Tu voto Por amor Sí señor Por amor Por amor a la patria Por amor a la patria Eso era Eso era Hugo Chávez Eso es el sentimiento Y la expresión de la patria 2.0 Suéltalo Por amor a la patria Por amor a la patria Por amor a la patria La verdad La verdad Basura Basura Sector Raul León Y de Maracaibo Más moscas Mal olor Y basura Ignacio Del sector Cuarticentenario Maracaibo Basura Centro de la ciudad De Maracaibo Diagonal A la basílica La chinita Mosca Mal olor Y basura Dígame su nombre señora Teresita de Vilche Señora Teresita Nuestra alcaldesa Ha dicho que Maracaibo Según ella Es una ciudad para vivir Para reír Para soñar Y para la basura También ¿no? Esa es la principal ¿Usted podría soñar Frente a este mal olor? No ¿Reír? ¿Vivir? Tampoco Yo creo que es bastante irrisorio Que esos comentarios Habría que tenerla Un día Ahí en la esquina De ese poste Para que sepa Lo que vivimos Lo que estamos cerca De lo que estamos viviendo En lo que ella dice Una ciudad limpia No, para nada Esto no No se lo aguanta uno aquí Ahora La ciudadana alcaldesa Ha dicho que esta no es su responsabilidad Que ella no es la responsable de eso No, ¿y quién? Nosotros mismos Ella es la encargada De que la ciudad Este totalmente limpia Y por lo que podemos ver Ahí todo te lo dice No está haciendo su trabajo bien Como lo debería de hacer Si me voy ¿Quién más va a recogerle Eso si no Sarserines? Entonces ella viene Y se agarra a los cobres Imagínate Yo se tiene que molestar Por eso Pues imagino que a nadie Le va a gustar Trabajar de gratis Sin pagarle La contaminación El día jueves Vino el camión Y fue incapaz De recoger la basura ¿Cómo se siente cuando usted lee Ese aviso que dice Mantén limpia tu ciudad Y al frente tiene un basurero? Pienso que es un gran cinismo Eso es un cartel muy sarcástico E irónico Quienes elevaron las falsas banderas del regionalismo Han degradado a Maracaibo Hacer un basurero al aire libre Mía cuando ríes Mía cuando oras Mía a todas horas Y Evelyn Le agregaría a Odón Mía llena de basura Mía llena de huecos Mía con dos patrullas Este fue un surdo reportaje Especial Desde Maracaibo Estado Zulia Y de El Madroñero Nosotros nos encontramos con un Con un eslogan ahora Que dice algo así como que Que nada te detenga Pero Maracaibo el problema está En que usted va saliendo Y no puede porque tiene la basura en el frente Y ahí se encuentra con otro problema Que es que Sus niños se enferman Debido a que pasan Más de 20, 30 y hasta 40 días Sin recoger la basura El problema no es que nada te detenga El problema es que hay que recoger la basura El problema está En que tenemos dos patrullas Para cuidar a más de dos millones de almas Ese es el problema Del desgobierno Ese es el problema Cuando no se gobierna con eficiencia Sino que por el contrario Se gobierna desde el PIN De Panamá, Perú Desde el PIN Bueno Ya usted el domingo sabrá Que hacer Nosotros confiamos en Maracaibo Nosotros sabemos que el pueblo Maracaibo es un pueblo inteligente Es un pueblo que está Y que espera con ansia un cambio Para rescatar nuestra ciudad Y que se convierte en la capital del Caribe En la capital del Caribe Iba a decir algo Pedro también Por ahí me está escribiendo La comandante Lilia Saludos a los corresponsales Surde de conducta en Valencia A Pedro y a Ángel Los hermanos Salazar Que andan activos También me mandan un saludo A N33 Que anda por ahí Escribiendo Te queremos mucho N Mira Nosotros quisiéramos En este momento Hablar Nosotros hemos venido mostrando aquí El único canal que les quedó A estos sectores recalcitrantes De la oposición Más allá de que El Universal hubiese abierto Un canal de televisión Donde está Carlos Angola Y donde está Kiko Bautista Y donde está Pedro Luis Flores Que en estos días estaba Diciendo unas cosas horribles En contra del comandante Chávez NTN24 Viene haciendo un trabajito En donde un sector De periodistas venezolanos Se dirigieron a Colombia A hacer felación política Y Dania Chirino Y su combo Pero también están tratando Y ojo Ojo Autoridades del CNE CNE Ojo Autoridades del CEO Ojo Autoridades de la Guardia Nacional A no caer en provocaciones Pero nosotros tampoco Nos tenemos que aguantar huevonada De estos reporteros De NTN24 Vamos a mostrarles un video De como se comportó este Y ya regresamos con los comentarios Porque voy por ti Padre Para que sea serio Y te organice Vamos a ver el video Y ya regresamos Y líderes de la coalición Opositora Mesa de la Unidad Democrática Denunciaron desigualdad En la campaña Cobertura especial De NTN24 Saludamos a nuestro corresponsal En Caracas Carlos Eduardo Sánchez Carlos buenas noches ¿Cómo está la capital venezolana En esta recta final? Para el esparcimiento Y la cultura Andrea buena noche para ti Hay que destacar Hay que El secretario general En este caso De la mesa De la Unidad Democrática Ramón Guillermo Averedo Ofreció un balance Sobre lo que ha sido La campaña Hasta el día de hoy Hasta las 12 de la noche Podrán los candidatos Ofrecer su oferta A los venezolanos Y hacía Lo que Ponía el resaltador En lo que usted decía Pues una desigualdad total Bajo la mirada Complaciente Decía El secretario ejecutivo De la mesa De la Unidad Democrática Ramón Guillermo Averedo Bajo la mirada Complaciente De el Consejo Nacional Electoral Vamos a escucharlo Está en juego pues La idea De un país Democrático Un país De progreso De prosperidad De inclusión Un país Sin divisiones Sin exclusiones Y sin discriminaciones O un país Que pone todo el poder Al servicio De una parte De él Un país Signado por la hegemonía Por el sectarismo Y también Por el atraso Estamos concluyendo Una campaña electoral Que ha estado Como ha dicho hoy Por cierto Nada menos que un rector Del Consejo Nacional Electoral Ha estado signada Por el ventajismo Al punto De ser considerada La campaña electoral Con más ventajismo Que hemos vivido Hasta hoy Por cierto Andrea Amigos televidentes Que en este primer día De cobertura especial De NTN24 De estos comisos municipales Venezuela 2013 El equipo de NTN24 Fue víctima De un atropello Por parte de funcionarios De seguridad Del Consejo Nacional Electoral Pero vamos a ver Lo que ocurrió En el siguiente video No, amiga Lo que hay grabar Lo que hay grabando Lo que hay que grabar Por el policía Por el licencia Por el licencia Lo que hay que grabar No, maestro No, maestro No, maestro Me va a ir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de los que agarraba precisamente y nos decían que nosotros éramos unos provocadores que probaban la actitud de este señorito mañana yo les voy a mostrar un video de él en el pedagógico de Caracas cuando lanzaron el niple la gente de Jongo y Cochea que hubo heridos mañana nos van a dar un video nos vamos, chao, chao mañana a las 11, de 11 a 12 y media nos vamos con Sobre las Tablas Sobre las Tablas, a dos tablas dale tablas sí que no mueran los fusiles de Camilo que no mueran los poemas de Ernesto Cardenal ni de Monseñor Lardulco tampoco es de morirá ni contra el imperialismo mi guitarra y la de Arlín siempre, siempre se abrirán y vivirán a ver el pueblo renacer la alegría de los niños en las calles de Bogotá y los viejos antes de morir verán la luz la luz de desaltar contigo luces a la oscuridad no te duermas, compañero no te duermas no te duermas no te duermas pero piensa que las voces son su mentira no te duermas no te duermas no te duermas no te duermas y hasta el sol debe escuchar nuestra canción hasta el ritmo se despierte con el grito para levantar el pueblo con su voz no te duermas 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 y los viejos antes de morir verán la luz después de ser tanto tiempo luces a la oscuridad no estás muerto, compañero no estás muerto no te abrí no te duermas no te duermas no te duermas no te duermas mi guitarra y la dialé siempre, siempre se unirán y si el sol se nos esconde y no quiere despertar siempre quieren darle luz a quien mata la ilusión destruiremos a esa patria que sea más fuerte que el sol y hagamos de noche días días de liberación si de monse llorar dulco la posto heche morirá y contra el imperialismo mi guitarra y la dialé siempre, siempre se unirán siempre se unirán